Buenos días o buenas noches y bienvenidos a mi canal, soy XAzul y hoy os traigo un nuevo vídeo de Dragon Quest XI He costum pasado perdido, lo he dejado por aquí en donde Mordegon pues mira ya se ha apoderado de todo el mundo Y pues nada, nos hemos separado del grupo y ahora estamos solitos Tenemos que ir a buscar a nuestros compañeros que lo está Y lo primero que tenemos que hacer es ir al último bastión Vale, entonces tenemos que ir al portal de partida Es que no se donde es, dirige hacia el sur, la región de Eriador y encuentra el último bastión Vale, el último bastión A ver No se donde exactamente es el último bastión, será el último de estos Vamos a ir con el caballo que será más rápido Y como podemos ver ahora hay más monstruos, hay zombies Los dracaninos, bueno son unos monstruos que aparecen de noche pero como que están dominados por la oscuridad ¿no? Mira ya, aquí aparecen nuevos A ver, una pluma rica mora Y sabio brillante, vale, perfecto Aquí también había algo para coger A ver, esto de aquí Vale Vale, vamos a ir hacia el sur de Eriador Que tiene que ser por aquí A la región de Eriador Y tenemos que ir por la parte del sur Que será por esta carretera, por esta calle de aquí Bueno, calle, carretera como queráis llamarlo Yo creo que es por aquí ¿no? Salto de Peñalabría Región de Eriador Vamos, si vamos por arriba, iremos por arriba Así que Vamos por aquí Aquí hay algo No puedo Tengo que subir con el héroe Aquí Hay una botellita de agua frijica ¿Y por aquí puedo ir? Pensaba que no se podía ir por aquí Ni lo miré Toda verdad Qué triste, está todo, eh La música y todo Le da ambientación triste Está todo oscuro también Como sabéis Recordemos que ya no se hace de día Porque como está todo oscuro por Mordegor Pues entonces ya nada Ya nunca se hace de día Nunca se verá el sol A no ser que tortemos a Mordegor Mordegon o Mordegor Ya no sé cómo es Vale, región de Eriador Vale, tenemos que ir al sur, ha dicho Ve al último bastión en la zona sur de Eriador Al último bastión Ah, donde era Peñalabría antes Yo que tú me daría la vuelta Este no es un lugar para andar paseando solo Ve hacia el sur de última acción Y estarás a salvo Vale ¿Y aquí qué hay ahora? Anda, un fragmento de rocobomba Habrán cosas nuevas, eh Por aquí A ver Mira Han cambiado hasta los pájaros Y ese me dice Llevo meses en este puesto Tú eres la primera persona que llega hasta aquí sola Es evidente que sabes defenderte Bueno, seguro que te hará saber Que estás a salvo Ve al sur, late a la puerta que llegue grande Que llegue la última acción Y ahí encontrarás a los demás supervivientes Muy bien Ay, mierda Que sin querer He chocado con el monstruo Pues nada Como veis estoy brillando Pero Pero Esta luminiscencia No sé por qué la tengo No es No estoy O sea O sí que estoy despierto Es que no lo sé O sea, despierto de De que tengo Ahora me saldrá De que estoy despierto de eso Que no me sale ahora ¿Cómo se llama? A ver, vamos a ver ¿Qué me dice? Anda Pero ahí está nuestra querida perrita O perrito Eh, por el nombre Ah, no puedo entrar con el caballo Vale Guau, guau ¿Qué pasa, amiga? ¿Cuánto tiempo? Ah, ahora que lo pregunto Y los habitantes como Gema Nuestra madre Estarán todos vivos Y hace tiempo que no sabemos nada de ellos, eh Pero dentro es el perro, ¿no? Se ha vuelto Antes corría más rápido Yo te... Yo me adelanto Vamos a ver Y recordemos que nuestro pueblo natal Estaba destruido Por Elidor Malditosos Sandy, there you are And where did you run off to, might I ask Oh my, it's, it's really you, isn't it? You're alive And you've, you've come back to us Oh, I've been so, so, so worried Especially after, well, we heard such awful things Oh, Sandy Oh, Sandy You're right, of course This is the best news I could have hoped for And here I am And here I am Blubbering like a baby Welcome home Welcome home Welcome home It's not quite the cobblestone we grew up in, is it? No, we've been through a lot After you left, this terrible man named Jasper came I'll never forget his eyes They were so cold He, he rounded us all up in the center of the village And then he ordered his men to kill us But we were lucky Not everyone is as cruel as Jasper No, another soldier came and told him to stop He said there was no need to take our lives But that didn't stop them burning the village to the ground And locking us all up in the castle Still, that one good man made sure we came to no harm Sorry, Sandy, you're right He just got home after a long journey He doesn't want to hear me blabbering on Come on Let's go and see the one person who will be even happier to see you than me Aunque in actualidad tocar las campanas y reunirse para rezar resultaría demasiado peligroso Vale, madre mía, como esta peña la abría Primero destrozada y ahora transformada en un fuerte Parte más importante de la última opción sería al otro lado de esta puerta Y encontrar armas, comida o cualquier otra cosa que pueda necesidad El último opción, madre mía Ahí hay algo para coger, pero bueno, ya lo cogemos después O fuera de cámara Vale, vamos a seguir a Gemma No estamos perdidos, en serio Bueno, luego lo miramos todo Lo más seguro es que como haya cambiado tantas cosas Por aquí, Cris Azul Let's go Bueno, bueno, pues es que así que has sobrevivido, eh Ya lo sabía yo, cómo no Si eres el nieto de Tizorio, siempre lograba volver a casa por muy lejos que estuviera Vale, lo has flipado todos cuando se entienden que has vuelto por fin una buena noticia La mayoría está al otro lado de esa puerta Hay que volver a tenerte por aquí No, 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 no ¿Por qué estás tan emocionada? Bueno, no vas a creer esto, pero hay alguien muy especial aquí para verlo. ¡Mi pequeño soldado! ¿Por qué estás tan emocionada? No puedo creer que eres tú. Después de todas las cosas malas que sucedieron, estoy seguro de que eres... seguro de que eres... Cuando el desastre se golpeó, tantas personas perdieron sus vidas. El sol desapareció, y esos monstruos terribles aparecieron por todo el lugar. Y ahora, gracias a él, el lugar que te conocías como Cobblestone ha sido el último bastión. Humanidad es un lugar seguro en un mundo besoctado por la oscuridad. ¿Puedes creer que tenemos el rey de Heliodor aquí? No. 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 vale, tenemos aquí una casita vamos a investigar cositas como por ejemplo hay una niña sentada en el muñe que hay detrás de la tienda, estoy preocupada por ella dice que no tiene casa ni familia y se pasa el día de ahí mirando el río, lo ha pasado muy mal yo mismo iría a estar de compañía, pero tengo que currar y tienes un momento igual, podréis hablar con ella, ¿no? vale, vamos a hablar con ella a ver, ah, aquí hay algo un ventaje muy viento lo perdí todo cuando cayó Iktra sin mi familia, mis amigos, todo tenían muchos proyectos en mente, pero ¿cómo voy a llevarlos a cabo ahora? pobrecita, me han destrozado todo todo lo que tenía se lo han quitado vale, ah, hay un cofre, ¿me lo dejas abrir? en el momento difícil es no me lo dejas abrir, porque es el cofre para guardar el dinero esto es para descansar, ¿no? mmm, nada bueno, yo creo que tampoco habrá que mirar muchas cosas porque como, tampoco he puesto mucho así, que me he ido a casa creo que me dice, ay, recuerda como eran las cosas me sentaba al sol al lado de mi amado y charlabas sobre nuestro futuro, todo eso parece ahora un sueño lejano no veo tres en un burro, what? ¿por qué? ah, porque no habrá sol, ¿no? es mediría o mediría, cualquiera sabe según están las cosas que habré tan como tú que no sabré ni quién soy ay, es que no quiero ni pensarlo ay, eres una monada oye, que está conmigo, no te metas, ¿eh? encontré ese pobre bebé en el dedo llorando sin parar el día que cayó de iglesia la casa de su familia se habría incendiado pero de algún modo su madre logró salvarlo aunque ella no tuvo tanta suerte y qué triste ni siquiera sé cómo se llamaba la pobre criatura bueno, tenemos que pensar un nombrecito para ti, ¿verdad, peque? madre mía, sí que le da énfasis de tristeza ahí a tope y estos niños ¿qué pasa, colega? no sé si te has enterado pero antes era carterista y me dedicaba a vaciar los bolsillos de la gente de dormida bueno, tranqui, que me he reformado lo de robar y ya es cosa del pasado ahora he cuidado de esta niña que me ha perdido sus padres en pijos así que me gusta llamarla su señoría las cosas como cambian, ¿eh? cuando pasan cosas así la gente cambia vale, por aquí nada vale el mayor esfuerzo que había hecho en mi vida era levantar la copa de champán y ahora me hacen trabajar en el campo es que no saben quién soy ¿hay alguien dispuesto a usar esta absurda herramienta en mi lugar? ofrezco una buena reconversa ¿a quién quiere? cuando la situación está así los ricos no hacen nada todos tienen que colaborar vale, aquí está comiendo un soldado nada de nada ¿será cierto? ¿dónde estará? dicen que no haya visto a Siljasca desde el día en que cayó Giklas si me pregunto ¿dónde estará? por supuesto que a ti ya eres y no es propio de la gente uy, si supierais quién es Jasper Jasper Jaspo a ver y en qué la tienda real vale la verdad es que no hay mucho que mirar porque está todo lo único que hay puede ser un poco de barriles ¿no? 100 monedas de oro aquí la gente no va a tener cosas uy, ¿y ahora qué? yo sí que puedo saber cuánto es de día y cuánto es de noche ahora es de noche bueno, amaneciendo está amaneciendo ahora ja yo tengo el poder para ver si es de día o de noche no lo sabía vale, a ver por aquí aquí hay un hombre con una bueno, ¿y esto qué es? 77 jajajaja mi mujer a lo mejor con la señora del mundo que suelta la mía pero ahora ya no está entre nosotros de todo modo hay que conservar la sonrisa, ¿eh? jajaja sonrisa de tristeza porque vamos niño jugando Aruna está aquí y aquí, ¿qué pasa? más adelante está el peñón de peñalabría y que ya lo sabes dice que te criaste aquí mira, tú no pareces este peñalabría la gente de aquí suele ir menos peinada bueno, es que el héroe tiene el pelo peinado ya de por sí no sé qué le pasa anda, mira aquí se puede guardar la partida bueno, pero como de momento no vamos a guardarla aquí están haciendo una actuación y nada más vale, me he caído y no sé por dónde salir ahora, vale vámonos pura ya hacia la tienda real y este que dice ¿cómo? ¿que quieres hablar con el rey? bueno, pues tenga suerte no ha salido a la tienda desde que llego a no ser que sea algo importante donde quiera verte a ver abrirme las puertas ju 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 las armas habrán cambiado la tienda de armas jejejeje en serio está el video bastante río te paso todo el día en la gama sin hacer nada y hay enfermeras guapas que te cuidan oye, no me mire si es una broma vale vaya que aprovechado soy capaz de irme para ver a enfermeras guapas parece que volverá a hacer fiesta noche hombre, no poño aquí está el rey de Heliodor hay más cosas por ver pero es que tampoco es que hay vale, vamos a la tienda de armas a ver si a ver si se han cambiado algo si han puesto cosas nuevas estaría guay el mundo es un arpezo así que es importante ir bien armado vale, mata zombies que ya la tengo espada bastarda los aventuros escurtidos dan de fe el afilado borde de esta arma pesada vale, hoja nocturna que es un mandoble cosa que no quiero escudo mágico vale y vale si es por comprarme la espada bastarda dan de fe la afilado borde de esta arma pesada si vale y por la de cipres aún venden esto tío en serio podría tenerlo para los conjuros pero me quedo sin paxta la verdad no lo vamos a dejar así ya otro día compraré el escudo joder aquí el dinero se te va enseguida te lo juro bienvenido señor luminario su majestad te está esperando se despertó hace poco tiempo y tiene mucho interés en hablar contigo vamos a hablar con este so you are alive and well I see you have nothing to fear I have regained my senses at last the living nightmare that began for me on the day of your birth has ended though in truth I remember little of what I did I have inflicted so much pain on so many I do not ask for forgiveness I do not deserve it all I ask is that I be allowed to atone to pay for my crimes by protecting those who remain tell me do you recall what happened on that fateful day the events that came to pass beneath Yggdrasil's branches I see I recall nothing all I know is that whomever or whatever had me in its grasp for all those years left me there and when at long last I returned to my senses I was here there is something else I must ask you tell me do you know if my daughter is alive I assume your majesty the hero has returned he brings more survivors seeking sanctuary come you must meet he to whom we are our survival though you may not wish to at first let's see let's see I'm trying to die let's wait they keep waiting let's see let's go let's go to that let's go where is it? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 Hey, you must be our newest recruit They say you made it all the way to the last bastion Under your own steam Well, I'm impressed, I've got to tell you You can obviously handle yourself There, or you were born lucky Well, either way I'm sure we can find a use for you Follow me Right, here's your spot Just face that way And when the monsters come Stick the pointy end of your sword in them Don't look so worried You'll be fine Enemy forces Here they come Positions, men Fire! Charge! clap! Labour forces Outís shar pego Check this out Let's fight Sei it description advertisement This is a prize of Estos primeros son dudas de pelea, es demasiado para mi, nunca me habéis topado con monstruos tan fuertes, tengo un consejito para ti, muchos soldados son demasiado orgullosos para huir de la batalla, pero si te metes con la mis camisa, eh, así que si te da la impresión de que los monstruos son demasiado para ti, es probable que no estés preparados para el frente, y usaría los monstruos sin creer que hay que ir para entrenar, luego te devuelves, joder, vamos a pelear contra los monstruos estos, a ver, vale, vamos a hacer esto de aquí, 16, no me queda mucho, la verdad, a ver, hay que decir que es uno contra dos, a ver, vale, ahí está, espero que no me envenene el necrófago, que si no, vale, uno menos, ahí está, 54, espera, vamos a curarnos, ya sigue, 8, y así, a la hora de pelear contra otros monstruos no tenemos problema, vale, ahí está, perfecto, derrotadísimo, 650 puntos, vale, perfecto, te debo una, a ver, estas putridas que tuve son una ofensa para mi software y me faltan, gracias por liberar el mundo de ellos, ten, toma esto, me ha dado agua mágica, vale, ah, estoy acabado de descansar un rato, vamos a luchar contra estos, venga, a ver, vamos a por este, 53, el que quita más vida es este, en verdad, vale, 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 vale Voy a hacer una semi curación. Vale, vamos a hacer semi curación. Vale, ahí está, perfecto. Madre mía, yo ahí me inspiro. Jejeje. Es que... Hala, a tomar por saco. Ahí está, ganamos puntitos de experiencia. Vale, vale, perfecto. Puede decir que hay monstruos aquí, ¿no? Voy a contar estos. ¿Pero son tres ahora? No son dos. Vale, vamos a atacar a este. Drago Esqueleto. A este le afectarán... La Drago es tocada. Sí, sí que le afecta. Porque es un dragón. Vale. El Drago es tocado otra vez. Ahí está, perfecto. Ahora toca al zombi. Joder, cuántos críticos estoy metiendo, ¿no? Madre mía, estoy loco. Esto es loco, loco. Vale, si esto alcanza el nivel 20, hay uno. Explosión, madre mía. A ver, puedo... 49 puntos, what? ¿Por qué tengo tantos puntos? Tocada prodiciosa. A ver... No sé por qué tengo tantos puntos, la verdad. Vale. Y... Esto también es mi espada. Vale. ¿Esto qué es? Probabilidad de crítico más tres. Vale. Esto nada. Creo que ya sé por qué tengo más puntos. ¿Por qué? Porque... El luminario ha desaparecido. Mi habilidad. Como luminario. Ostras. O sea, no me lo esperaba. Gracias. Ah, he encontrado esto aquí. Vale. Mi escena especial. Vale. Vamos a luchar contra todos, ¿no? Creo que hay que luchar contra todos. Es que no lo sé. Anda, un maco. Vale, vamos a luchar contra este. Es el que más vida le quito. No me hace nada, tío. Multidibilitación. Vale. Ahí está. Joder, macho. Me va siendo más críticos que otra cosa, ¿sabes? Vale. Perfecto. Vale, ¿qué me dice? Estoy un dedo contigo. Con esto. Vale. Mi escena especial. Gracias. En cuanto me curre el brazo, blaniné mi espada, blablabla. Y aquí, ¿qué? No te preocupes. Tengo controlada esa zona. Los dos ahí defiendes la última opción. Tú estás ahí atrás, cabrón. Eso no vale. Venga, va. Se nos quedan pocos ya. Vale. Habilidades. Guardián de espadachín. Eso era la habilidad de Jasper, ¿eh? Si os habéis dado cuenta. Vale, vamos a hacer de la rostocada. Vale. Ahí está. Bueno, entonces que tampoco hace mucho, ¿eh? Vale. Ahí está. Venga, que lo derrotamos enseguida. Uy, uy. Qué miedo me das. Qué miedo me das, amigo. Vale. Vale. Y ya estaría, hombre. A ver, vamos a curarnos. Perfectillo. Y ya solo queda... Ah, no. Quedan estos de aquí. Vale. 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 Vamos a derrotar a este. Me ataca dos. Pero nada, nada, nada. El sacerdote no me hace nada. Ahí está. Bloqueado el ataque. Muy bien. No pueden hacerme nada. Demasiado fuerte. Vale. Y ahora... Me curo. Y ahora... ¿Se me ha ayudado? Lo latente. Toma esto. Agua mágica. Cada vez que derrotéis a los monstruos, nos van a dar algo, ¿vale? Vamos a jugar con un Handic. ¿Eh? 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 No! No let down your guard. You need to pull your weight if we are to escape this one. Have at them! ¡Gracias! 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 ¡Madre mía! Aquí viene la tropa buena, eh. ¡Venga, va! Eso, atacada Hendrik, que si no... Vamos a acabar con el primer gano de algo esqueleto. Y así... No sé si vienen más cuando los acabas con todos. Deceleración. A ver... Uno menos. Vale. El grupo no resulta afectado. Vale, multiportalecimiento. Yo si no tengo... Curación de... De esto, ¿cómo se llama? No tengo así... Para debilitarlos, cosas así. Me hace igual ir al espadachín y así. Vale. ¿Disminuye qué? Ah, el ataque mágico y no sé qué más. Vale. Vamos a acabar con el apisomante este. Sufre de alucinaciones. Joder, qué pesado. El de aquí. Vale. A ver si puedo acertar. No. No puedo acertar, tío. Porque estoy alucinando. Estoy alucinando pepinillos. Alá, uno menos. Vamos a hacer semi-curación, que me estoy... Me estoy perdiendo mucha vida, loco. Me estoy perdiendo mucha vida, loco. Vale. Ay, ay, ay. Vale. Venga, que no le queda nada. ¡Oh! ¡Colpe quítico, chaval! Vale. 34. Otra vez multi-fortalecimiento. No tengo nada para hacerle. Vaya, vaya. Se inspira, ¿eh? A ver cuándo dejo de estar alucinando, tío. Si no. Vale, guardia de espadachín. Y así. No, cierto, tío. Vale. Ahí está, me inspiro. Lo cual me viene de lujo. Vale. Perfecto. Poquito a poquito nos lo vamos cargando. Vale. Venga. Venga. En vez de a ver, este combate no es tan difícil como parece. Multi-fortalecimiento. Vale. Es como un mini jefe. Entonces tendrá un poco de vida, pero no... No mucha, la verdad. Lo malo es que se puede cubrir con algunos ataques. Y ya estaría. El caballo sin cabeza ha sido derrotado. El caballo sin cabeza ha sido derrotado. Tiene que ir con los brazos. No. No. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!